¡Gracias! Que como tanatóloga nos puedes hablar, Guadalupe, de lo que pasa con la pérdida de la pareja, la viudez de las personas mayores. ¿Qué significa esto en la vida de nosotros? Bueno, sí, desde luego, la pérdida de una pareja en los adultos mayores es un golpe psicológico grave que muchas veces conlleva una gran carga de soledad. Las personas que han tenido una pareja por muchos años están acostumbradas a sentirse como parte de un todo. Y esta pérdida representa no solamente la pérdida de la pareja, sino una serie de pérdidas que tienen que ver con que las personas están acostumbradas, por ejemplo, a tomar decisiones en conjunto, decisiones compartidas que asumen la corresponsabilidad en la mayoría de las cosas. Por ejemplo, también la pérdida de una pareja sexual. A veces la seguridad económica. El rol que cada uno de ellos tenía, por ejemplo, en muchas ocasiones es una persona la que se encarga de la parte económica, de los pagos, de los trámites administrativos. Y otras son las que se encargan de hacer el súper, de la comida, de lavar ropa, etc. Entonces, es una serie de pérdidas conjuntas, no solamente la persona física. Incluso conlleva una gran carga de soledad para la persona sobreviviente. Yo estaba pensando en que cuando llevan de pareja real, de pareja bien avenida, diría mi abuelita, es como hasta una pérdida de identidad. Aunque somos dos personas diferentes, soy la señora de o soy el esposo de, hay una parte de mi identidad que tengo que reconstruir. Claro, sí. Las parejas que tienen muchos años se viven a sí mismas como parte de un todo. Están acostumbradas a compartir muchas cosas. Y es difícil porque muchas veces no solamente está la parte social que tiene que ver con que, Así como sucede muchas veces con las parejas que se divorcian, en la parte social, las personas que tienen un círculo que son muchas veces parejas, Los excluyen, por ejemplo, ¿no? Muchas veces cuando la persona mayor que enviuda es, no tiene pues totalmente su funcionalidad o está enferma, Es difícil como vivir sola y tomar decisiones sola. Claro. Tiene que ser como un reaprendizaje de un nuevo rol, ¿no? Que les cuesta mucho trabajo asumir. Para quienes, no es concurso de sufrimiento, me queda claro, pero para quienes más difícil enfrentar, por ejemplo, la soledad y la, pues, la creación de tu nueva identidad, para hombres o para mujeres. Generalmente es más fácil para las mujeres adaptarse al nuevo rol. Y esto tiene que ver mucho con que las mujeres, se supone que tenemos una capacidad de adaptación mayor al entorno. Tiene que ver también con que las mujeres generalmente tienen una red de apoyo más amplia. Cuentan con los familiares, con los amigos, con los vecinos. Los hombres están acostumbrados a no expresar muchas veces sus sentimientos. Entonces, es más difícil que digan lo que están, el problema por el que están pasando y les cuesta un poco más de trabajo adaptarse. De hecho, hay una tasa de supervivencia mayor en las mujeres viudas que en los hombres viudos. Y los hombres también tienden a buscar una pareja nuevamente más rápidamente que las mujeres. Esto. Oye, y otra cosa que creo que también hay que considerar y que señalaste muy acertadamente, Guadalupe, al principio, el problema de la soledad. La soledad ha dejado de ser estrictamente un problema personal, individual, para convertirse, por lo menos en Europa, en un problema de carácter social. ¿Qué pasa con todas estas mujeres solas? ¿Llegamos en condiciones de salud más frágiles, llegamos siendo poseedoras de menos cosas, con situaciones, como dices tú, discriminadoras, por viejas, por viudas, por estar enfermas? ¿Qué nos depara a las mujeres la soledad después de la viudez o a los hombres también? Bueno, yo creo que cada persona tiene ciertas herramientas para readaptarse al entorno, pero ciertamente, tanto para los hombres como para las mujeres, la soledad es una carga muy importante. Y muchas veces las familias, los hijos, tratan de asimilar al viudo o la viuda a la familia, pues a la familia de los hijos. Y esto conlleva que en ocasiones pierden su identidad como madre o como padre, incluso pierden parte de su autonomía, de su... Muchas veces, por ejemplo, los hijos tratan de quitarles esta autonomía, esta independencia, por ejemplo, financiera, a pesar de que sean personas totalmente funcionales y capaces de administrarse por sí mismas, como una forma de ayudar y de apoyar a lo mejor, pero pues muchas veces les quitan esta posibilidad de seguir caminando solos, ¿no? Claro. Pero fíjate, tendríamos que trabajar en ambos sentidos, Guadalupe. ¿Tú cómo ves? Uno, la señora que se queda sola porque somos las que vivimos más, o el señor que se queda solo, sin la pareja no me convierto en una menor de edad. Y por otro lado, los hijos nos pueden ayudar un rato, pero por otro lado, vas a durar viuda o viudo muchísimo más años que antes. A lo mejor voy a vivir viuda o en viudez 10 años, 15, entonces yo también tengo que replantearme mi proyecto de vida después de esa experiencia. Sí, es importante que tengan la posibilidad de replantearse un proyecto de vida, pero esto tiene mucho que ver también con cómo se han manejado durante la vida en general y las herramientas, las actividades que hayan tenido. Yo creo que en estos casos es importante que las personas busquen actividades, busquen cuidar su salud, busquen mantenerse en el mejor estado el mayor tiempo posible, porque como dices, ahora las personas viven mucho más y no siempre en condiciones adecuadas, ¿no? Para eso existen como muchas instituciones donde se pueden asimilar o incluir para tener actividades y crear nuevas redes de apoyo, incluso encontrar una nueva pareja, ¿no? En el caso de que quieran hacerlo. Pero fíjate que tocas un tema muy interesante, porque todavía y a pesar de que son más jóvenes que los padres, cuando un papá o una mamá quieren reorganizar su vida amorosa o incluso tener su vida sexual, tener una pareja sexual después de la viudez o durante la viudez, los hijos y las hijas son los que se ponen más locos. No, papá, no, papá, que hay que honrar el apellido, ay, cómo vas a manchar la honra de la familia, etcétera. Tratando de aplicar estas falsas lealtades, mi querida Guadalupe, porque el muerto o la muerta ya se fue, yo estoy vivo, tengo necesidades emocionales, físicas, espirituales, y a lo mejor me haría muy bien tener la oportunidad de otra relación. La que yo decida. Claro. Pero los hijos se ponen muy locos, las hijas a veces, ¿no? Sí, muchas veces las personas, las que enviudan, están interesadas en una nueva pareja. A mí me tocó conocer a alguna mujer que tendría como 80 años y consiguió un nuevo novio y estaba súper enamorada como una quinceañera, muy entusiasmada. Y en este caso, bueno, los hijos accedieron finalmente a aceptar a la nueva pareja, ¿no? Pero en muchas situaciones sucede lo contrario. Como te comentaba, muchas veces los hijos tratan de asimilar a su familia y asumir la responsabilidad por una persona que es todavía totalmente capaz de vivir sola y de responsabilizarse por sí misma y tomar las decisiones por sí misma, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante la intervención familiar para hacerles ver a las personas, a los hijos, que esta persona, lo mejor para ella y para toda la familia es que conserve su autonomía y su independencia y su capacidad de decisión el mayor tiempo posible, ¿no? Y porque ahí también hay, bueno, de fondo, de fondo está otro gran mito que hay sobre la vejez, Guadalupe, eso tú lo sabes muy bien, el creer que en algún momento de la vida los hijos se van a convertir en los padres de sus padres. Y eso también es algo que no debemos permitir. Si yo tengo capacidad o no, seguiré siendo tu padre o tu madre. Tú siempre seguirás siendo mi hijo. Y estoy hablando de que no puedes tomar, salvo en contadísimas excepciones, no puedes tomar el lugar de mi papá, el lugar de mi mamá. Mi mamá ya fue, mi papá ya fue. Pero este también es como un mito, ¿no? Vas a ser padre de tus padres. Es una fanfarronada, ¿no? Sí, lo que sucede en ocasiones es que cuando las personas mayores pierden su funcionalidad por alguna enfermedad, sí, los viudos incluso se apoyan mucho en los hijos y les delegan las decisiones a ellos. Pero en general, los hijos tienen que respetar hasta el final de la vida el rol que los papás tienen como papás precisamente, ¿no? Y es parte de la lucha que muchas veces tienen que pasar los adultos mayores para conservar ese rol que muchas veces se pierde en el momento que enviudan. El seguir siendo yo tu papá y yo tomar las decisiones que yo considere necesarias. Fíjate, fíjate, Guadalupe, que te voy a decir hasta una exageración, pero incluso cuando te cambio el pañal, papá, mamá, seguirás siendo mi padre, no eres un bebé, no eres un chiquitito, eres mi padre, eres mi madre. Y eso, eso nos da un poquito de ubicación a todos en la vida, ¿no? Mi padre está dependiente, pues sí, y yo estoy su hijo para ayudarle. Eso también es importante. Sí, claro, yo creo que hasta el final de la vida cualquier persona tiene que conservar su dignidad y la familia tiene que respetar esa dignidad como persona, ¿no? No nada más con los papás, pero especialmente con los papás, seguir teniendo ese respeto por el rol que asumieron durante muchos años. Y aunque sean ya adultos mayores y los hijos sean adultos con una familia conformada, tienen que seguir respetando el que sus padres son los padres, precisamente, ¿no? Claro. Guadalupe, pues yo te agradezco mucho estos minutos de tu tiempo de este domingo. Espero que te quedes con nosotros viendo el programa y te agradezco muchísimo esta primera, que hayas aceptado esta primera invitación. Te estaremos dando lata más adelante por aquello de tu experiencia con las familias, con la muerte y con las personas adultas mayores. Gracias por tu presencia. Continuamos.